Ante el dolor inminente Recurre a la oración Si te sientes confundido Recurre a la oración Ante toda circunstancia inesperada Recurre a la oración Si tu vida ya no es lo que esperabas Recurre a la oración Porque cuando oras te cambia la vida Porque cuando oras tu dolor se va Porque cuando oras todo se transforma Porque cuando oras siempre hay libertad Porque cuando oras se rompen cadenas Porque cuando oras siempre hay sanidad Porque cuando oras ya no hay imposible Porque en mi imposible se hace realidad Porque cuando oras todo Todo se transforma Ante el dolor inminente Recurre a la oración Si te sientes confundido Recurre a la oración Porque cuando oras te cambia la vida Porque cuando oras tu dolor se va Porque cuando oras todo se transforma Porque cuando oras siempre hay libertad Porque cuando oras se rompen cadenas Porque cuando oras tu dolor se va Porque cuando oras ya no hay imposible Porque lo imposible se hace realidad Porque cuando oras siempre hay libertad 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 ¿Cómo se transformará ante el dolor inminente y recumbra la oración?